Con Erequipa, Asequia Alta, ahí vienen los mojigangos, los mojigangos que están personificados en payasos, en personalidades y también con su marco musical que se viene por la parte de estas. Vamos a escucharlos y vamos a verlos bailar, compartir esta fiesta de la vida. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval de Erequipa! ¡Que viva! ¡Que viva el carnaval de Erequipa! ¡Que viva! ¡Que viva el carnaval de Erequipa! 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 ¡Que viva el carnaval de Erequip Se agarra, se lleva la flor, Alfredo Segarra, se lleva la flor, en la Plaza de Armas, se escribió la historia, en la Plaza de Armas, se escribió la historia, con muchas jornadas de lucha y de gloria, con muchas jornadas de lucha y de gloria. A mí no me gusta, tomar chicha en taza, a mí no me gusta, tomar chicha en taza, pero si me gusta, quedarme en tu casa, pero si me gusta, quedarme en tu casa. Anoche durmiendo, soñaba contigo, anoche durmiendo, soñaba contigo. En tan lindo sueño, dormías conmigo, en tan lindo sueño, dormías conmigo. Vámonos, vámonos por este rincón, vámonos, vámonos por este rincón, a ver si cogemos, damos en botón. Fuerte los aplausos a lo tradicional, a los mojiganos de Asequia Alta, Asequia Alta, presentes en estos carnavales, son los únicos que revaloran lo tradicional, las costumbres, nuestra historia. Que se escuchen esos aplausos para nuestros amigos de Asequia Alta de Caima. ¡Ah!